Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de cinco estrategias de inversión para el 20 a 23, pero voy a darte lo que tú quieres, pero no en la forma que tú quieres. Mejor, va a ser espectacular lo que tengo para ti, porque te voy a ayudar a saber cómo invertir bien, no cómo invertir. Cualquiera puede invertir, cualquiera puede gastar. Quiero invertir, claro, ven, dame tu platica, te has ganado tu dinero y a veces es tan difícil ganar el dinero, tan difícil ahorrarlo y tan fácil invertir mal. Bueno, te felicito por estar acá, mi nombre es Carlos Devis y hoy vamos a trabajar herramientas para aprender a invertir mejor, ¿te gustaría? Y aquí están los comentarios, entonces para quienes están en este live, vamos a estar ahí pendientes y de verdad te felicito por estar aquí. Y si no estás en live, de todas maneras, contesta porque yo quiero que esto sea súper activo para ti. Realmente mi objetivo no es darte una conferencia, bla, bla, yo quiero es que tú al final de esta reflexión tengas claridad de cómo invertir mejor. ¿Te gustaría eso? ¿Cómo invertir mejor? Y otra cosa, te voy a mostrar cómo tú sabes más de inversiones de lo que piensas, pero la mala noticia es que no es en la misma dirección de la que piensa para la mayoría. Pero va a ser, espero que va a ser, si tú te comprometes hoy y contestas las preguntas de verdad en el chat o en los comentarios y estás cuando no sea live. Y no importa que no sea live, haz los comentarios porque es un ejercicio para ti. Escribe porque eso te va a ayudar a aterrizar la información. Mira, la información yo te la puedo dar teóricamente, ahí puedes hacer el ajá, ah, muy bueno, tal cosa. Pero cuando tú escribes y tú aterrizas eso en tu propia experiencia, en tus propios conocimientos, te da esa información pasa a conocimiento y ese conocimiento pasa a experiencia. Y la experiencia es lo que te va a dar a ti un punto de referencia que te va a servir para las futuras decisiones. Es como aprender a montar en bicicleta. Yo te digo, mira, aquí está la bicicleta, las dos ruedas, el objetivo es mantener el balance, bla, 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 y suena bien. Y te digo, ay, yo te tengo de la silla, pero cuando ya tú tienes la experiencia de pedalear solo, te vas a dar cuenta que puedes aprender a mantener el balance y aunque no montes, vas a saber cómo montar la próxima vez que monte. Entonces, hoy quiero darte esa referencia. Pero bueno, vamos a comenzar primero, como estamos hablando del 2023. Que me digan, por favor, cuáles fueron las decisiones del 2022 que tú tomaste que fueron buenas decisiones, qué decisiones buenas, qué logros, qué logros alcanzaste en el 2022. Ay, yo sé que la loca de la casa está diciendo, no, pero es que no fue bueno. Ay, pero es que me pasó esto. Ay, pero no. No, es decir, yo no te estoy diciendo que no funcionó. Te estoy diciendo que empecemos a reconocer los valores que tú tienes. ¿Qué lograste en el 2022? ¿Qué lograste en el 2022? Emprender un negocio, ángel, perfecto. ¿Qué resultado lograste en pagar? Comprar mi primera casa de inversión. Eso. Muy bien, Ernesto. Compramos nuestra primera casa, Magali. Muy bien. Miren, les cuento. Ahora nosotros acabamos de llegar, de estar en Colombia, Argentina y Chile. Y me encantó porque en Buenos Aires encontré, en Buenos Aires, en Ushuaia, en el sur del mundo, encontré personas que han aplicado estas herramientas viendo el video, viendo los videos del canal, del canal nuestro. Y de verdad, muchas gracias, Santiago. Unas historias increíbles que grabamos, que tenemos para ustedes, que van a ser espectaculares, unas historias de entrevistas con taxistas que van a estar increíbles. Bueno, el profe Emilio Aragón compró. También llevas un terreno y le faltan cuatro meses. Perfecto. Cecilia hizo la reserva de emergencia. Edilberto hizo un negocio y compró mi primer automóvil. Ojo que no sea crédito, campeón. Bueno, si vas a comprar tu automóvil, ahorra para comprarlo de contado de segunda. Bueno, muy bien. Puse alquiler mi casa. Perfecto. Mira todo lo que tú reconoces. Y también quiero que valores lo que avanzaste en las cosas que aprendiste nuevas, en las relaciones que mejoraste, en las actitudes que cambiaste este año, en lo que aprendiste. Porque algunos de ustedes, y yo lo sé, porque yo leo todos los comentarios de YouTube. Algunos han salido de deudas. Algunos han cambiado sus actitudes. Wic, Freddy compró cinco puertas con financiación del dueño bravo. Increíble. Muy bien. Realicé un plan y estoy cumpliendo. No, espectacular. No, impresionante. Un aplauso para todos ustedes. Me siento muy orgulloso porque realmente, mira, con nuestro equipo trabajamos muy duro y lo que nos enaltece es ver los resultados de ustedes. Realmente eso es lo que a mí más me motiva a seguir adelante con este trabajo. Te sigo hace cinco meses y empecé a pagar mis deudas, anotar mis gastos y ahora los demás dicen que soy tacaña. Eso que dicen que soy. Perfecto. Todos los. Te prometo esto. Mira. Todos los que te dicen que eres tacaña, Carmen, es porque son tan es que están quebrados. Todos los que te dicen que eres tacaña es que están quebrados, que tienen un despegote. Y lo que están diciendo es tacaña porque no te gastas su platica conmigo. No, exactamente eso. Eso es un elogio. De alguna manera, como te lo están diciendo. Perfecto. Terminé de pagar mis deudas. Guau, Juanita, Berta, Durán, felicitaciones. Impresionante. No. No. Me encanta. Mira todo lo que tú estás leyendo ahí. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. No, no, no hay ninguna razón para que tú no lo puedas hacer. Muy bien. Compré mi primera casa. Ah, me ves desde las Islas Canarias. Muy bien, Ana. Espectacular. Bueno, mire, mira todo lo que has logrado. Y una cosa. A quien diga yo no he logrado nada. Mira, has logrado. Realmente date crédito por lo que has logrado, porque yo estoy seguro que has logrado. Si no, no estarías aquí. Además, yo te voy a decir una cosa. Si tú estás aquí viendo esto, es porque un elemento de este año 2022 es que has decidido educarte mejor financieramente. Y eso es una decisión espectacular. Bueno, entonces, con esto yo quiero hoy que vamos a hablar de inversión, porque vamos a hablar de inversión, pero la mayoría de las personas no saben qué es inversión. Entonces, yo quiero hoy leer una definición de inversión del libro de Benjamín Graham, que lo tengo por acá, de inversión inteligente. Ah, lo tengo por acá. Bueno, no, aquí. Ah, no. Lo tengo por acá. Acá está el libro. Mira ese libro del inversor inteligente y dice la inversión es una operación a través que a través del análisis promete seguridad en el capital y un adecuado retorno. La operación que no cumple este requisito es especulativa. Entonces, yo quiero aquí hablar de la diferencia entre ser especulador y ser inversionista, porque hay muchas personas que son especuladores, pero realmente piensan que son inversionistas. Y eso es lo que yo quiero hoy que te des cuenta. Realmente hay una diferencia muy grande entre ser un especulador y un inversionista. Un inversionista analiza su inversión, no la toma por emociones, la toma por los números. Un inversionista no invierte en lo que no conoce. Un inversionista no invierte en lo que no controla. Un inversionista tiene clara una estrategia de salida y una estrategia de entrada. De cómo, cómo, cómo voy a manejar mi inversión. Un inversionista no invierte porque mi amigo me dijo que invirtiera ahí. Un inversionista entiende por qué está invirtiendo. Entonces, yo quiero que me digas ahora cuáles son esas, cuando a ti te ha ido mal. Por ejemplo, vamos, vamos aquí a dar algunos ejemplos. Y quiero que, por favor, vamos a ver, por ejemplo, aquí algunos ejemplos, pero antes te quiero como dar unos elementos de lo que es ser inversionista. Un inversionista tiene claro un objetivo. Mira cuáles son los resultados específicos que quiere lograr en el tiempo. Un inversionista define cuánto es el tiempo disponible y el dinero que tiene para ese, para ese, para esa inversión. Un inversionista entiende bien lo que va a hacer y si no lo entiende, no lo hace. Un inversionista pide referencias a personas que han hecho lo que pretendes hacer. Hiciendo el desarrollo es un estudio legal, un estudio técnico. Un inversionista tiene claridad de los costos y los pagos que tiene que hacer durante el proceso. No es como que me meto y a ver qué me toca pagar, no sé. Un inversionista tiene claras las obligaciones de parte y parte, así como los tiempos para cumplirla. Averigua los costos de entrada y de salida. Busca un paso inicial con poco riesgo. Y un inversionista decide indicadores que te dirán si estás logrando con tu objetivo. Sí, porque si yo no hago eso, lo que estoy es apostando. Un inversionista revisa periódicamente los indicadores de su inversión. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, si mi primo me invitó a invertir en Bitcoin, porque él hace unos meses compró y se le ha valorizado la inversión. Y hay quienes dicen que el Bitcoin va a llegar a un millón de dólares y que es la moneda de su futuro, que puede subir o bajar y que uno no sabe, pero que lo más probable es que continúe subiendo. Y entonces yo voy a comprar con los ahorros que tengo en el banco el Bitcoin, porque mis ahorros no están ganando nada. Entonces yo te pregunto si yo tomo esa decisión ahí, el nivel de claridad que tengo ahí es alto, bajo o medio. El nivel de riesgo es alto, medio o bajo. Ahí en ese caso, en ese ejemplo, sé lo que estoy haciendo, sí o no. Harías el negocio o no. Ahora, ahí estoy siendo inversionista o especulador en el ejemplo que estoy dando ahí. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Quieres comprar un lugar para vivir con tu familia y decides si quieres una casa o un apartamento. Decides de cuántas habitaciones, en qué lugar de la ciudad, cuál es el precio que quieres y puedes pagar y cuándo lo quieres comprar. Buscas un vendedor o un agente que te diga las cosas claras, que no te enrede y no lo haces hasta que tú no entiendas bien qué vas a comprar. Vas a pedir referencias, haces un contrato de promesa de venta en el que puedas estudiar mejor la compra y pactas unos días para inspeccionar el inmueble. Y haces un estudio de los títulos y hablas con los vecinos a ver cuánto es la renta y si hay algún problema. Y si encuentras daños que afectan la rentabilidad de la inversión, tendrás la oportunidad de terminar el contrato y sin penalidades. Eso es la ventaja, hacer una promesa de venta con poco dinero cuando firmas. Y antes de comprar, averiguas cuánto será la cuota inicial, los gastos de escritura, los gastos mensuales, los pagos de intereses, los impuestos, los gastos de administración. Y sabrás si ese inmueble requiere reparaciones adicionales y decidirás si las pagas tú o el vendedor y lo que costarán. Y asimismo sabrás si la casa o el inmueble incluye terminados de qué tipo y cuánto te costarán. Y analices qué es lo peor que puede pasar si te despiden del trabajo. Puedes seguir pagando la cuota o no. Y si no puedes pagar la cuota de tus ingresos, puedes arrendarla y esa arriendo paga la hipoteca. Todo eso lo miran cuando quieres tener ahorros y entonces y tienes y haces unos ahorros y una reserva en caso de que pierdas tu trabajo. Bueno, entonces yo te pregunto. Ahí el nivel de conocimiento es alto, medio o bajo. El nivel de riesgo, si yo hago esa tarea, es alto, medio o bajo. Ese inversionista sabe lo que está haciendo, sí o no. ¿Harías tú el negocio? Sí o no. ¿Qué te parece? Ahora, quiero que mires esto. Piensa en los malos negocios que has hecho. Piensa en los malos negocios que has hecho. Y quiero preguntarte si ahí fuiste inversionista o fuiste un apostador. Piensa en eso. Si en esos negocios averiguaste, si en esos negocios pensaste en el control, o si en esos contratos miraste todas las, los, mira eso. ¿Qué te parece? ¿En esos malos negocios fuiste inversionista o fuiste apostador? ¿En los malos negocios que hiciste? ¿Fuiste inversionista? O sea, si tú perdiste dinero, muy probablemente fuiste apostador, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar los buenos negocios que has hecho. Porque fíjense eso, fíjense en las cosas que te han salido bien. Y un buen negocio puede ser haber decidido tomar el trabajo, un trabajo que te gustó. Un buen negocio puede haber sido comprar una propiedad que te ha sido buen negocio para ti. ¿Cuáles son esos? Y yo te quiero preguntar, ¿en esos negocios hiciste el trabajo de averiguar? ¿Hiciste el trabajo de pedir referencias? ¿Hiciste el trabajo de hacer los números? Porque lo que te quiero preguntar es, ¿en realidad tienes tú el sentido de cuándo haces bien la tarea y cuándo no? Porque eso es lo que hace un inversionista. El inversionista tiene dos elementos. Uno que es el técnico de la inversión misma que tiene que averiguarlo. Ah, que si voy a comprar esa casa, ¿cuáles son los intereses del banco? ¿Cuántos son los gastos? ¿Cuál es la inversión que tengo que hacer? ¿Los gastos de escritura? Todo eso. Y otro es la mentalidad, es tener paciencia, es hacer la tarea, es no afanarme, es ahorrar. Entonces, quiero mostrarte cómo tú tienes muchas cualidades de inversionista. Cuando tú trabajas, si tú terminaste una carrera a largo plazo, eso es un pensamiento de inversionista, porque hiciste un esfuerzo a largo plazo. Si tú tienes un trabajo en el que has hecho, tienes una visión y actualizabas, porque esa es visión de inversionista. Educar a tus hijos y sacarlos adelante es pensar como inversionista, porque es una inversión, es una inversión afectiva, realmente. A largo plazo, pero es una inversión. Pero lo que quiero mostrarte es que cuando tú dices, yo no tengo disciplina, yo no soy capaz de pensar a largo plazo, eso es mentira. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo quiero que te des cuenta, porque cuando, te voy a decir, cuando buscas el título cinco oportunidades de inversión en 2023, a pesar de la inflación, esa es mentalidad de apostador o de inversionista. Porque si yo estoy buscando en qué invierto y no tengo un plan, ni sé para dónde, ¿no te parece que esa visión es de apostador o de inversionista, ¿te das cuenta cómo no estás, cuando tú estás pensando en qué invierto, estás diciendo, a lo mejor mi dinero se va a desaparecer, pero yo puedo apostar o puedo hacer las cosas de una manera correcta. Entonces, vamos a hablar de cinco oportunidades de inversión para siempre. ¿Qué te parece? Cinco oportunidades de inversión que te van a cambiar la vida si tú aplicas estas cinco. ¿Qué te parece? Cinco. Vamos a darla. La primera es, reconoce los valores que tiene, reconoce todo lo que tú tienes que vale, empieza por valorar lo que tienes. Dicen en Gestalt, para lograr lo que tú quieres, empiezas a valorar. Si yo no me valoro, ah, no, es que yo no sirvo nada, no tengo contactos, soy mi clase social no sexual, no tengo dinero, todos esos pensamientos de víctima. Entonces, lo primero es, valora lo que tú tienes. Así sea, aparezca modesto, valóralo, siente orgullo por eso, porque esa es la base para que tú crezcas lo que tú vas a crecer. Mira, el dinero viene si tú valoras sus cualidades, si tú valoras tu fuerza, si tú valoras tu posibilidad, tu capacidad de aprender, de conectarte con otras personas. Mira, todos comenzamos igual, tenemos el tiempo y unas, y la vida, y a partir de ahí tú puedes construir lo que tú quieres. Entonces, empieza a valorar. Si tus circunstancias son difíciles, valora eso, porque eso implica que tienes fuerza, que tienes capacidad de salir adelante, que tienes capacidad de mantener lo que, de luchar. Mira, entre más difícil haya sido tu vida, mejor. Eso es un valor espectacular. Entre más haya sufrido, mejor. Ahora te digo, en vez de estar lamentándote por el sufrimiento, tú puedes decir, agradezco esa época difícil que pasé, y miro lo que yo aprendo, es valorar lo que tú tienes, por difícil que haya sido, en vez de seguir siendo víctima, que mi vida es muy difícil, que mi mamá, que mi papá, que no sé cuál, que mi país, que los políticos, que mi pareja, que el perro, que el vecino, que hoy, que hizo mucho sol, que cuando yo tenía tres años, cuatro años, mi mamá, no me miró tan bonito como a mi hermano, por eso yo me siento traumatizado toda la vida, o porque yo sufrí mucho, y porque me hicieron bullying. Mira, a todos, todos hemos comido lo que sabemos, todo el mundo de una manera, entonces deja, por favor, de quejarte, que eso te quita la fuerza, eso te quita, eso es decir, que soy un pobrecito, eso es ser un mendigo emocional, y enfócate en todo lo que tú tienes, siente orgullo por todo lo que has pasado, y lo que has superado, que has sufrido, listo, pero también, todos tenemos cosas maravillosas de nuestra vida, valóralas, agradecelas, reconoce las, crécelas, porque eso es lo que va a ser la diferencia en tu vida, eso es lo que va a ser la diferencia en tu vida, siente el orgullo de lo que has hecho, es que no es mucho, que importa, para ti es mucho, cuando yo salía a vender corbatas, y yo era un vendedor ambulante, en las calles de Bogotá, a los 13 años, que no tenía mi familia con que comer, yo me sentía feliz y orgulloso, me sentía un empresario, me sentía que estaba haciendo algo maravilloso, y yo decía, a esa edad, yo soy millonario, lo único que me falta es la plata, porque yo estaba totalmente comprometido, y sentía que todo lo que era difícil era una aventura para mi vida, no quiero decir que no pasaran momentos negros, oscuros, difíciles, o por supuesto, que no cometí los errores más increíbles que ustedes me han oído mil veces eso, pero me he enfocado en valorar lo mal que puedo todo, entonces lo primero es reconoce, deja el pensamiento de víctimas, y reconoce los errores que has cometido, porque eso es valorar, no, mira, la he embarrado en esto, no tengo que hacer esto, en vez de decir, es que mi pareja, mis socios, mi jefe, mi no, niña, 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 deja la lloradera, que eso no te sirve, enfócate en tu fuerza, enfócate en tu, en lo que has hecho, no en lo que has hecho, en lo que has logrado, en lo que tienes, no en lo que no tienes, en la segunda, entonces la primera, es valorar lo que tienes, y reconocer tus errores, la segunda, reconoce las actitudes, hábitos, amistades, que no te dejan crecer, ¿cómo voy a, eso es la primera inversión, es invierte en cambiar tus actitudes de miércoles, las que no te ayudan a crecer, ¿cuáles son esas actitudes que tú tienes ahora? que no te dejan crecer, mira, yo te digo, yo tengo empresas, y trabajo con gente, y yo te digo, entre una persona muy inteligente, y muy capaz, pero que es una miércoles en la relación, y una persona que no es tan, brillante, pero que tiene muy buenas relaciones, te puedo garantizar, que el 90% de los empresarios, prefieren la persona, que realmente, tiene buenas actitudes, esas personas que son, que son perezosas, que son problemáticas, que están esperando, echarle la culpa a todos, esas personas que están esperando, que les aumenten el suelo, porque me tienen que aumentar, porque usted se está volviendo rico conmigo, porque yo soy un explotado, porque lo justo es eso, mis derechos, pues pucha, en vez de estar hablando de los derechos, una persona, que logra lo que quiere, se enfoca en lo que puede hacer, entonces, cuáles son, entonces quiero que me escriban, cuáles son esas actitudes, que tienes, que no te están dejando crecer, porque puedes invertir, lo que tú quieras, y comprar la acción a un dólar, y venderla en mil, pero si tú sigues con esas actitudes, cuáles son las actitudes, que no te están dejando crecer, por favor, dígame cuáles son esas actitudes, que no te están dejando crecer, esos hábitos que tienes, que no te dejan crecer financieramente, y tú sabes que eso es así, entonces, ¿para qué buscas? No, es que cómo crecer financieramente, si tienes un hueco terrible, que tú tienes que trabajar en eso, la negatividad, exactamente la parte de conocimiento, porque no me educo, ¿para qué me educo? Sí, yo ya sé, yo ya entiendo lo que me está diciendo, mira, yo llevo, yo me estoy educando todo el tiempo, la inseguridad, la inseguridad, en realidad la inseguridad, la falta de determinación, eso, es que yo soy muy inseguro, es que yo tengo mucho miedo, miedo es la falta de decisión, cuando te pones tú mismo, el fuego en el trasero, tú realmente, el miedo también es falta de compromiso, no me hable, miedo es falta de compromiso, miedo es mediocridad, cuando, o es falta de compromiso, o es falta de información, algunas de las dos, mira, entonces, si tienes miedo, si tú te educas, vas a entender, por qué te da miedo, y vas a, el coco no existe, la información, lo hacen o no hacen, pero te educas, eso es algo fundamental, entonces, ¿qué otra? falta de conocimiento, bueno, la falta de conocimiento, la falta de educación, ¿qué más? ¿pero qué actitudes? El mal genio, el resentimiento, el quejarme todo el tiempo, el ser una persona, que soy, la pereza, la motivación, pero para qué me motivo, realmente, es que la vida es muy difícil, ay, es que, ¿para qué voy a hacer eso, si eso siempre me va mal? ¿Para qué comes, si después, ya sabes qué va a pasar, con la comida, ¿cierto? Lo importante es, la envidia, exactamente, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuál es, a otro, ¿cuáles son esas amistades, que te están alejando a ti, de lograr lo que tú quieres? La, me gusta como dices, María César, la autodepresión, exactamente, porque la depresión, es el pensamiento, de víctima recurrente, a menos que sea, una condición, médica, que la mayoría, no la tienen ahora, todo el mundo se deprime, ay, es que, me dijeron, que soy calvo, me deprimí, me hicieron bullying, porque me dijeron, que soy calvo, oye, eres calvo, pero tú, ¿qué más puedes pedir? ¿me entiendes? ¿qué, qué, qué es lo que tú, estás haciendo, para alimentar, esos pensamientos tormentosos, que no, te dejan crecer, esas amistades, cuáles son esas amistades, que no te ayudan a crecer, cuáles son esas amistades, es del club de los perdedores, como me han oído muchas veces, ¿verdad? ¿vale la pena eso? yo busco amigos que me jalan, que me ayuden a ver lo mejor de mí, ahora mira, me falta tocar puertas, exacto, la pasividad, es una, es una puerta que no estoy, no estoy tocando, realmente eso es, ahora vamos a ver, la número tres, entonces ya tenemos, la primera, vamos a repasar, la primera, los valores, reconoce los valores, lo que tienes, y dejar de sentirte víctima, la segunda, cambiar los hábitos, las actitudes, las amistades, que no te dejan crecer, la tercera, tener visión de largo, de corto y largo plazo, metas a corto y largo plazo, porque la mayoría de las personas, no tienen metas a largo plazo, mira, se duermen en el puesto, y creen que porque tienen un ingreso, y porque están cotizando para una pensión, están pensando a largo plazo, pero no tienen, no saben cuánto va a ser su pensión, yo te pregunto, ¿sabes hoy cuánto va a ser tu pensión? ¿sabes cuánto necesitas para pensionarte? ¿sabes cuánto realmente estás, cuánto necesitarías aportar, para tener el nivel de vida que tienes ahora? Yo puedo, la mayoría de personas no saben eso, imagínate, y las metas, ¿cuáles son? Metas a corto y largo plazo, sí, yo sé que soñar, y tener sueños grandes, pero vamos a comenzar, por las metas a corto plazo, ¿cuáles son las metas a corto plazo, que yo te puedo sugerir, y que yo he visto, que algunos ya lo están cumpliendo, y me lo han, y los felicito por eso, primero, organizar tu presupuesto, oye, si no organizas tu presupuesto, pero mira, mejor vea videos de, de películas o series, porque, no vas a hacer nada, si tú veas todos los videos, mira, y yo te digo, y a las personas que ven mis videos, les agradezco mucho, pero lo que más, lo que más me importa a mí, es que lo apliquen, cuando yo encuentro, las personas en la calle, que me saludan, ay, Carlos, veo mis videos, gracias, gracias, los aplicas, has cambiado, porque eso es lo que es importante, si no, ¿para qué? Ah, no, pero mira, mira, hay otros que son un poco más guapos que yo, bueno, no mucho, pero hay otros que son más guapos que yo, que más simpáticos que lo puedes, que los, que puedes ver esos videos, entonces, si ves esto, aplica lo que estamos hablando, entonces, ¿cuáles son las metas a corto plazo? Primero, hacer tu presupuesto, bajar tus gastos, bajar tus gastos, aumentar tu ahorro, y ponte, por ejemplo, una meta de ahorro, y una meta de ahorro agresiva, esa es una inversión segura para el 2023, para el 2024, para el 2025, para el 2024, y hasta que vida, exactamente, invierte, en bajar tus gastos, aumentar tus ahorros, y tus ahorros, usarlos primero para pagar tus deudas malas, lo primero es pagar tus deudas malas, paga todas las deudas malas, porque, ¿en qué invierto? Voy a buscar estrategias para el 2023 con inversión, oye, y tu tarjeta de crédito es la que estás pagando el 20%, ¿para qué necesitas? Primero, paga eso, hermano, que en serio, en vez de estar ahí hablando tonterías, el gran inversionista con tarjetas de crédito, y lleno de deudas del 15, 20% anual, imagínate, si una persona tiene 10 mil dólares de inversión, de deuda, y paga el 20%, es increíble lo que está pagando, entonces, y metas a corto plazo, pagar las deudas, hacer tu inversión, ¿cierto? La educación financiera, educarte financieramente, de verdad, invertir en tu educación financiera, de verdad, y si a algunos le han servido lo que hemos hablado, invierte en nuestros programas, miles de personas han cambiado, de verdad, son programas, o en los que sea, pero invierte en tu educación financiera, ahora, en tu fondo de pensión, algunas personas no están, no están, no están cotizando para su pensión, eso es muy importante, que tú cotices para tu pensión, porque sí, que se va a acabar el mundo, que el gobierno se va a quebrar, que va a haber devalacimiento, todo lo que quiera, pero si tienes pensión, tienes pensión, entonces, por favor, cotiza en tu fondo de pensión, optimiza eso, que eso te ayuda, número cuatro, invertir, el número cuatro, ahí sí, después de haber hecho esas cuatro, invertir en bienes raíces, que es, para mí, es la inversión más segura, realmente, es la inversión más segura, invertir en tu educación, invertir en tu fondo de pensiones, eso son, ahora, para el que sabe de la bolsa, el que sabe, no el que está apostando, el que sabe y entiende, pues, y ha ganado, pues, perfecto, pero yo estoy hablando, de lo que es para la mayoría de nosotros, que trabajamos, y no tenemos mucho tiempo, invertir en el fondo, en el fondo de pensiones, y en bienes raíces, como te he dicho, muchísimos de los días, ah, y aquí está, y en el libro, mira, aquí hay una inversión buenísima, que puedes hacer, mi libro, un inmueble al año, no hace daño, de verdad, te lo recomiendo, ah, es que no tengo plata, mira, si tú no tienes 15 dólares, o 10 dólares, no sé cuánto cuesta el libro, pero, si tú no lo, si no, no inviertes en eso, mira, no pierdas el tiempo, porque tienes que empezar, con invertir en ti mismo, y el número cinco, mantener el foco, y educar, mira, es eso de, ay, es que yo tengo que diversificar, porque dicen que hay que diversificar, bueno, que Elon Musk, o Warren Buffett, o los que tienen millones de dólares, listo, pero yo que estoy empezando, empiezo realmente, a invertir en mi trabajo, mejorar mi trabajo, aumentar mis ingresos, y en realidad, empezar, a mantener mi foco, en una sola cosa, enfócate, en una sola cosa, que vas a diversificar, tres dólares, pongo un dólar, aquí, no, invierte en una sola cosa, empieza, a invertir, y mantén, el enfoque, en una sola cosa, yo te, recomiendo, bien raíces, porque a mí, me ha cambiado la vida, ya, y yo veo, que hay personas, con muy poca educación, y muy poco tiempo, y muy poco dinero, y muy poco crédito, les ayuda a cambiar su vida, mira, es que, si yo tengo un lote, y voy construyendo el lote, y construyo cuatro, cinco habitaciones, en mi lote, ya para muchas personas, eso es una pensión, ya con eso, la persona puede tener, con qué vivir, impresionante, es que los bien raíces, son espectaculares, entonces, invierte en eso, bueno, esto es lo que yo tenía, para ti hoy, realmente, se me fue el tiempo, pero yo, quería, y eso que tengo, más información, pero me gustaría, que me digas, qué has aprendido, para qué te sirvió, este tiempo, qué acciones, vas a tomar hoy, que te van a ayudar, a cambiar tu vida financiera, y si entendiste, cuál es la diferencia, entre ser un apostador, y un inversionista, y realmente, qué es lo que, qué es lo que tú puedes, qué es lo que tú vas a cambiar, en tu vida, bueno, qué vas a hacer, cuáles son, qué aprendiste hoy, qué vas a hacer, pagar las deudas, qué más, la inversión, eres tú mismo, ahorrar, qué más, bueno, por favor, dígame que, la inversión, me gustó mucho, pagar las deudas, genial, me sirvió, para pensar mejor, en qué gasto el dinero, y que yo gano, enfocarme en una sola cosa, perfecto, que haga un like más seguido, me encantaría, voy a ver, hacemos uno mensual, vamos a ver si hacemos más, muy bien, pensamiento inversionista full, a no andar, quejándome, perfecto, a tener gratitud con lo que tiene, a valorar lo que tiene, vamos a repetir rápido los pasos, primero, valorar lo que tienes, a ver, a valorar y reconocer tus errores, dejar de sentirte víctima, segundo, a ver, Dani, ayúdame con esto, valorar y reconocer los errores, y dejar de sentirse víctima, segundo, las actitudes, hábitos y amistades, que no te dejan cambiar esas actitudes, hábitos y amistades, que no te dejan crecer, tercero, la visión de largo plazo, metas a corto plazo, y metas a largo plazo, y hablamos de pagar las deudas, pagar tus tarjetas de crédito, enfocar en tu fondo de pensiones, y los inmuebles, cuarto, invertir en vías raíces, y en tu fondo de pensión, quinto, mantener el foco y educar, imagínate, bueno, muchas gracias, bueno, aquí está el libro, y una cosa, vamos a tener nuestro programa live, en enero, que va a estar espectacular, aquí está el link, mira, yo te invito a que inviertas, nosotros, todos los días, nos estamos preocupando, por hacer los mejores programas, de verdad, que nuestro equipo trabaja, tenemos decenas de personas, trabajando, para darte una mejor calidad, de información, entonces, te invitamos a que, inviertas en nuestros programas, inviertas en nuestros proyectos, porque estamos comprometidos, a dar todo lo mejor, para que tú cambies tu vida, porque tienes todo lo que necesitas, para cambiar, para lograr lo que quieres, lo único que te aleja, es un pensamiento, que no es cierto, que tengas, unas excelentes inversiones, en el 2023, 24, 25, la verdad, chao.